¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Astracraft ¡Hey chicos! En el día de hoy volvemos un día más con Astracraft Y si, como están viendo en pantalla, pues el botoncito de suscríbete Tenemos un letrerito aquí que dice suscríbete Y si no estás suscrito, pues posiblemente, pues no sé, no sé qué estás haciendo con tu vida Porque este es uno de los mejores canales de contenido Y poquito más chicos, en el día de hoy volvemos un día más con Astracraft Y si, como habrán visto en la miniatura, vamos a probar una de las nuevas skins que me he comprado Y había en la tienda, que era esta, ok El diente de sable, este, bueno, está guapísima, eh Estas ruedas, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llaman, eh Pero estas ruedas, me acuerdo que tenían pocas skins, ok Había muy pocas skins, las ruedas normales sí las habían Pero estas ruedas, o sea, las ruedas, estas A ver, no, estas no Estas habían muy, pero que muy pocas skins Entonces, pues, ayer las vi en la tienda y dije, pues nada Me las compro, porque me las compro Y pues de casualidad estaban en descuento Y dije, bueno, aprovechar Y chicos, hoy vamos a probar Este increíble RMS Que yo lo tengo para carrera Ojo, que es uno de mis favoritos para carrera En mi cabeza es una moto futurista Un tanto extraña Pero bueno, lo podemos ver prácticamente aquí En el cual se ve todo muy, pero que muy guapo O sea, incluso le he cambiado Los ratones de fuego, los impulsores Para que sea, pues, para que vaya Acorde a la temática Esto de que medio salvaje Del desierto, cosillas así Pero bueno, a mí me flipa Y me encanta un montón Así que bueno, vamos a probarla, ok Quiero probarlo En primer lugar, arena de competencia guerrida Para ver cómo nos interactúa Tanto en movilidad A ver si nos escapamos uno de otro Y cosillas así Pero bueno chicos Atento porque incluso Deja una estela en el suelo O sea, no son como las llantas normales Sino que está dejando estelas en el suelo, eh Ok, uff No me lo creo Uff, segurísimo Este chicos Deja una estela en el suelo, ok Deja una estela en el suelo En la cual parece que, pues Están caminando las llantas Y cosillas así Bueno, tenemos también Bueno, esto ya a mi favor Para modo carrera Siempre uso lo que son las minas E incluso Este, pues El El módulo de magnetismo, ok Porque bueno Así puedes evitar que Que otras personas Así puedes evitar que otras personas Uuuu Así puedes evitar que otras personas Dios, Dios Es que me lo hago, eh Dios Así puedes evitar que otras personas Se adelanten Y cosillas así Bueno, bueno, bueno En cuestión de rapidez Y visual Uff, se comieron la mina Eh, está una locura, eh O sea, a mi me Pero mira como se ve Mira como se ve Me caigo, eh Eh, se ve Automáticamente Increíble O sea Me gusta un montón Como se ve Incluso con los impulsores La rapidad Que, la rapidad Que llega Claro, a la hora de De aquí, pues Movilidad No es el mejor de todo Incluso para dar retro No es muy bueno Pero Velocidad Incluso Espacio Es muy Pero que muy bueno, eh Yo creo que es uno de los mejores Coches que tengo Como para hacer carrera Uno de los mejores coches En cuanto a velocidad Y maniobrabilidad Porque, pues bueno A la hora del combate En una carrera En que, pues bueno Me destruyen Me tiran Pues obviamente No goza de lo mismo Porque no tengo muchos ARMS Puesto en este En este sentido, ok Así que bueno De igual forma A mi me está gustando Un montón De lo que estoy probando Y nada chicos Que es eso Ahora bien Vamos a probarlo Dentro de carreras Para ver como se desenvuelve Y si nos toca Con gente buena Pues mucho Pero que mucho mejor Ya les digo yo Que esto Me está encantando Loco Mira, 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 mira Mira, 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 mira Está guapísimo Pero súper, súper guapo Súper guapo Así que nada más chicos Yo me despido Y nos vamos O bueno, uno, uno O nos vemos en carrera O nos vemos en carrera En un segundo, ok Así que Chao, chao Dios Pero antes de entrar En el modo carrera Chicos Me había olvidado De decirles algo Y es que para aquellas Personitas Que están en el Discord Yo ya había avisado Y posiblemente Un sábado O un domingo Estaremos jugando Partiditas privadas Dentro pues Del Discord Aquí dentro del juego Así que atento Si quieres jugar conmigo Partiditas privadas Durante una horita Dos horitas por allí Hablando en Discord Hablando por el juego Estar riéndonos Probando algunos modos fiestas Que la verdad Muchos no los he probado Obviamente Partiditas privadas Con suscriptores Pues muy fácilmente chicos Tienes que estar Obviamente En el En el server Del Norteamérica Yo y muchas personitas Que hemos estado jugando Nos encontramos En el server Del Norteamérica Y también Enviarme la solicitud Ok La ID Aquí está ¿Cómo envías la solicitud? Muy fácil Vamos aquí Amigos Añadir amigo Y aquí pones El número de ID Que es la mía Que en este caso Pues sería 5484611 Ok Pues de esa forma Podrías enviarme La solicitud Y una vez que hayas Enviado la solicitud Puedes escribirme Al Discord Y decirme Pues que bueno Que te llamas X nickname El nombre de tu nickname Y que te acepte Ok Porque actualmente Tengo amigos Al máximo Ok No puedo Coger más amigos Así que pues tendré Que eliminar Alguno que no conozca E incluso ir aceptando A las personitas Con las que vaya a jugar O los suscriptores Ok En un principio Pues siempre me hubiese gustado Tener 100 suscriptores O 100 amigos Que sean suscriptores Y bueno Cosías así Y estaremos jugando Y disfrutando Partiditas privadas Prácticamente Una vez por semana Si me da el tiempo Ok Pero bueno chicos Que sean que estaremos jugando Avisaré la hora Por el Discord Y nos meteremos Al canal de Discord Pues para hablar Ok Así que nada más chicos Yo me despido Y nos vamos Directito A las carreritas Bueno chicos Nos encontramos Ahora sí que sí Dentro de partida Y bueno Hay una cosilla aquí Y es que No está jugando nadie Es espectacular Pero prácticamente No está jugando nadie Y literalmente Me ha emparejado En una partida Donde prácticamente No hay ningún jugador Pero aún así Atento Porque hay que darlo todo Aún así Hay que darlo todo Y vamos a por ello Ok Vamos a por la copa Vamos a por ganar Y atento Que está súper Que guapo La skin Todo esto Está espectacular Incluso ven Como coge subidas Como coge bajadas Como se reintegra O sea No tiene mucho salto Tampoco Tampoco tiene mucha Mucha fuerza A la hora de Incluso mira Mira la girada O sea Una curva espectacular Y hay algunas cosillas O sea Hay eran meses Que no lo tienen Ok Así que En cuestión de maniobrabilidad Es muy Pero que muy bueno Ok Aquí podemos girar Y atento Que cogemos El giro prácticamente Perfecto Y aquí pues Para ir esquivando También sirve Para ir esquivando Porque hay algunos Aremes Que van resbalándose Y que no No funcionan Ok Pero este Yo no sé Me acuerdo que yo lo había inventado Por allí Pero no me acordaba Que era tan Pero tan bueno Ahora pues Si es muy bueno Venga Perfecto Cuidado Incluso mira la curva O sea Es espectacular La curva como la cogemos Cosilla por aquí Va a 300 de velocidad Que 300 Es muy Pero que muy bueno Tampoco es O sea Creo que lo máximo Era 300 Atento que obviamente Pues No todo No todo en esta vida Es perfecto O sea Hay algunas veces En las que obviamente Podríamos girarnos Podríamos chocarnos O volcarnos Pero bueno En cualquier caso En cualquier caso chicos Sigamos por aquí Y les había dicho No me acordaba O sea 231 de velocidad Es muy buena Ok Pero también te digo Que los 300 También es muy bueno Y mucho más allá Mucho más allá De 300 He visto He visto Pero no ningún ARMS En condiciones Como en carrera Ok Si que es cierto Que hay algunos ARMS En los cuales Están centrados Mucho pues En la velocidad Pero se olvidan Mucho de la parte De armas Y eso es muy Pero que muy En contra Porque si viene Alguien y te ala O te explota O te rompe Prácticamente Pues estás Indefenso Por más velocidad Que tengas O puede haber Mucho descontrol Así que bueno Vamos a por La siguiente Partidita Última partidita Del día de hoy Chicos Y nos encontramos En desaceleración De montaña Ok Aquí pues vemos Que pues El ranking Es de 1 minuto Con 37 segundos Vamos a ver Si lo podemos superar Y creo que es el mismo ¿Verdad? Bueno Es el mismo mapa Que la otra vez Chicos Es espectacular Pero bueno Vamos a ver Si superamos El ranking Ok 1 minuto Y 39 segundos Vamos a ver Si lo superamos Y en cuyo caso Si lo superamos De verdad Me corono Pero me recorono Con este ARMS Como guapo Así que bueno Vamos por allí Lo importante Para también pues Seguir Es coger bien Las curvas Un poquito cerradas Por allí No cogerlas Muy abiertas Obviamente Coger los turbos En este caso Yo soy un poco Subnormal Y no he cogido Ningún turbo Y por eso Es que estoy subiendo A 178 De velocidad En esta En esta Curva Ok O en esta Empinada Venga Vamos a darle por allí Vamos a ver si cogemos Ahora si que si Y nos podremos Ganar un poquito De tiempo Un minuto Y no me acuerdo Cuanto Pero bueno Vamos a ver si le damos Ok Un minuto Y 39 Un minuto 29 No me acuerdo Muy bien Y aquí si que si Chicos Comienza el revolú Aquí hay que meterle caña A más no poder Ok Atento 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 Las curvas Hay que cogirlas Pero fresquísimas Las curvas Hay que cogerlas Muy pero que muy Frescas Mi pana A ver Por aquí Perfecto Era así Venga Atento Atento Dios Cuidado 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 Perfecto Las estamos cogiendo Completamente bien Y le metemos esto Ya para terminar Un minuto 20 Creo que era 29 No me va a dar 25 No me da 27 28 No me da No me da chicos Pero posiblemente Nos quedemos en el ranking Ok Así que muy atento Muy atento Muy atento Muy atento 36 Perfecto 38 39 Bueno Bueno 40 41 Esto es demasiado Esto es demasiado 44 Un minuto 44 Con 8 29 Milésimas 44 Ok 44 44 44 44 Pues bueno Mira 44 Pues toma Ya está Nos colocamos En segundo lugar Nos colocamos En segundo lugar No era 44 Claro Pero Un minuto 44 Es ahora Entonces la carrera Se va a actualizar Pues obviamente De aquí A la siguiente A la siguiente carrera Y estaríamos ya En segundo lugar Tiene tuve Un minuto 37 Eso Es espectacular Pero bueno chicos Yo creo que por aquí Lo voy a ir dejando De verdad Me gustó un montón Y ya saben Si quieren jugar partiditas Conmigo pues El día de mañana Sábado O incluso el domingo Depende Yo voy a ir coordenando Un poquillo por allí Igual recién subo el video Así que bueno Vamos a ver Si jugamos partiditas Privadas Y nos divertimos Un rato Como lo hacíamos En tiempos antiguos Así que nada más chicos Yo me despido por el video Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y chao chao Y jua Chau 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 Chau